Todas las culturas han tenido este grupo de personas que son especialistas en manejar la atención ajena Entonces justamente por eso ese especialista suele ponerse collares, huesos, plumas, cosas raras que atraigan la atención de los demás Una vez que amarran tu atención o que atan, fijan tu atención, por supuesto pueden empezar a manipularte con 4 o 5 palabras con un par de preguntas, ya te sacan bastante información sobre tu historia personal y con eso mismo construyen una flecha que te clavan en tu capacidad de sugestionar y eso funciona, funciona dentro de ciertos niveles, eso son cosas menores La brudería en realidad, el nahualismo como tal, no tiene nada que ver con eso Nahualismo es la búsqueda de lo abstracto, y si es posible de lo abstracto máximo ¿Qué cosa es la abstracción? La capacidad de... Trascender las formas superficiales De abstraer detalles intrascendentes y ver las esencias De las cosas, de lo que sea Por eso el nahualismo funciona para lo que tú quieras aplicarlo Lo mismo para estudiar en una carrera que para la que sea Que para digamos sentarte a meditar, sea en la naturaleza o en cualquier otro ambiente O para comunicar o para lo que se te ocurra Sí, fíjate, ahorita está surgiendo en línea este proceso de que hay gente que ha leído, ¿no? Como en el caso de algunos de nuestras personas que nos acompañan Es el hecho de que han conocido que podían dormir estas personas que manejó de energía Podían dormir habitantes de una casa y manejar el ensueño o alguna cosa, alguna práctica de ese tipo Todavía se hace, hay sociedades, por ejemplo en Brasil hay un grupo de gente que... Ladrones obviamente se especializan en ir y hipnotizar gente Generalmente usando plantas Hay plantas muy poderosas Y si te hipnotizan pues pueden hacer lo que quieran Prácticamente no Eso no tiene nada que ver con el nahualismo El nahualismo es otra cosa El hecho de que haya habido personas en la sociedad prehispánica Que tuvieran este tipo de actitudes Y que se llamaran nahuales No quiere decir que los nahuales fueran eso Si quieres aprender nahualismo Si quieres activar tu capacidad perceptual Haz este ejercicio Vive el resto de este día de hoy Como si te estuvieras siguiendo una cámara ¿Ves? Como si tuvieras una cámara detrás de ti que está siguiendo cada uno de tus pasos Haz ese ejercicio de la noche Trata de buscarte las manos cuando te duermas Otra cosa que puedes hacer es Una vez que llegue la noche recapitula todo lo que has vivido durante el día Y cuando te despiertes en la mañana Recapitula todo lo que soñaste Eso es así de sencillo Si lo haces con cierta persistencia Va a empezar a ocurrir fenómenos interesantes Mira Somos unidades selladas de energía Eso significa que nada entra y nada sale De nuestra energía Lo que si puede pasar es que tu energía se estanca ¿En qué se estanca la energía? En los temores En la tensión ¿En? Sobre todo en rutinas Sobre todo en rutinas Y por supuesto en preocupaciones Sobre todo en las implantadas Digamos hay personas que están sinceramente preocupadas Porque si llega al armagedón ¿Te imaginas que implante tan artificial? Y pueden dedicarle muchos kilogramos de su energía A eso Y esa energía se va estancando Se va fosilizando Y llega un momento que no sirve para nada Hay gente que Ya prácticamente no es una persona Sino un apéndice de una secta ¿Ves? Es lo que diga el líder de la secta O este Por secta no solo hablo de la secta religiosa Hablo también por ejemplo De las sectas académicas He conocido académicos Que son incapaces de ver otra cosa Que lo que les dijeron En sus medios escolares Simplemente no ven otra cosa Y ahí también mencionó Una cuestión lógica Si vas a estudiar un fenómeno Esto lo aprendió la antropología A principios del siglo XX Vas a ir a una etnia Estudia su lengua ¿Ves? Analízala primero Analiza cuáles son sus costumbres No vayas simplemente Como ese occidental Que quiere saber lo que hay ahí Como si eso fuera un objeto material No, no, no Vas a estudiar Entonces tienes que darte cuenta De que se trata de objetos De sujetos Más bien Con toda una interacción De conciencia Y por lo tanto Prepárate Ponte en el lugar de esos sujetos Lo que no ha dado todavía La antropología es el siguiente paso Tú no puedes estudiar Un sistema de creencias y prácticas Si no tienes ni idea De por donde va Ese sistema de creencias y prácticas En el caso de las creencias De Anáhuac Todas eran de Tenían un fin práctico No había muchas creencias especulativas En el fondo Todo lo que procuraban Los Anáhuac Era acrecentar Su conciencia Si tú no tienes eso en tu corazón Y no estás consciente De que quieres hacer eso No estás capacitado Para investigar Anáhuac Es así de sencillo La antropología moderna Todavía no ha dado ese paso Y yo pienso que nunca lo va a dar Porque es una institución De la cultura cristiana de Occidente Que responde a unos parámetros Muy específicos Y ahí nunca va a salir Sin embargo está surgiendo Otro tipo de antropología ¿Le gusta que le guste? Así es Y lo importante también Si queremos ahondar En este proceso Y trascender estos esquemas O estos clichés Que hay De cuanto a los brujos Y a asociar Como nos comentaba ¿Qué hay acerca de los Tlacatecólogos Tlacatecólogos Un acercamiento inicial Podría ser como A manera En esta ¿Qué es lo que dicen Las fuentes? Son los relatos De la Sierra Norte De Puebla En el cual Vienen algunos Relatos Que están Interesantes En este aspecto Aunque También mucho de esto Fue eliminado Y fue Perseguido por las mismas Circunstancias En las que sucedió Este contexto Mira Si quieres entender El navalismo No lo folclores Eso es lo fundamental Date cuenta que Es el mismo ser vivo Detrás de ese chamán O detrás de ese nativo O detrás de ese Señor que viene Es el mismo ser vivo Es la misma hambre La misma El mismo gozo La misma capacidad Por ejemplo De dormir o despertar O entrar en estados De éxtasis Si quieres estudiar El chamanismo Estúdiate a ti Contigo Hay un brujo negro Y ese brujo negro Que eres tú mismo Es ese montón De cosas Que te han He ido enseñando A medida que creces Y que son perfectamente inútiles Son cosas diseñadas Para quitarte tu energía Para que estés A servicio de otros Para que viva frustrado Te pongo un ejemplo Y lo digo con pena Este Aquí hay una religión Que le está prometiendo Un paraíso A todo el que cumpla Con ciertas normas Pero yo no he visto Un cristiano Que muera contento Desgraciadamente No he visto uno Que diga Me quiero morir a lo mismo Porque yo quiero ir a ese paraíso En el fondo De ese cristiano Esa persona Sabe que le están estafando Está participando En un sistema de estafa ¿Ves? El cristiano honesto Se suicida ¿No? Dice ya Se acabó Voy a ver a Dios Voy a ver la realidad Si no lo hace Hágame el favor Que no me venga con cuentos Entonces El brujo negro Está dentro de ti Tienes que sacarlo de ti No estés pensando En otros brujos El prójimo Es insignificante Con respecto A tu proceso personal Y también está Ese brujo blanco Todopoderoso Ese Gandalf ¿No? De la película Que te va a orientar Que también eres tú mismo Tienes que encontrar Tus propios recursos Si también Eso es importante El hecho de que Mucha gente Vive con O te teme A la muerte No entregar cuentas Para llegar a ese paraíso No Aquí lo importante Como dice Ni Canash Aquí y ahora Ni de vidas pasadas Ni de futuro Que nunca llega Es nuestra única oportunidad De este instante Entonces También Algo que Tenemos que Tener en consideración ¿Quieres hacer algún comentario? Es el hecho de que En todo este En todo este proceso Igual Estamos muy habituados A seguir la recetita El camino Por aquí Por allá Pero No es lineal O sea Esa también es una Forma de vida occidental Nuestros ancestros Era una forma Este Radial Por así decirlo Por la que tú Podías adaptar Y fluir Lo que decías Que funcionaba ¿Cuál es el ejemplo De que sí funcionó? Pues la cantidad Este Más de 250 mil Zonas arqueológicas Vestijas En México Y todavía lo que falta Por descubrir Funcionó ¿Cuántas ciudades Tenemos? ¿Cuántas ciudades tenemos? Es un parámetro Nada más De referencia Nosotros Debamos una Mínima parte Son 500 años Por ejemplo De esta colonización Pero Más de 2.500 años Atrás Ya había una cultura Que Igual con sus altibarros Pero lo puedo encontrar Esa unidad Y ese entorno Ahorita quería preguntar Ahorita me viene Todo este proceso Por ejemplo En los En el corazón Del Petén Itza Por ejemplo ¿Qué significa Chichén Itza? Ahí uno Encuentra esa palabra Itza Y si ya empiezas A ir hacia atrás En el Petén Itza Esa es el corazón De los mayas Y luego esta palabra Itza Nos han tenido A Por ejemplo ¿Qué significa Chichén Itza? El brujo Del agua En la boca ¿Usted nos podías comentar De esta palabra Este concepto Itza? Itz Significa Bueno Significaba En maya Antiguo Era algo relativo A los dientes A los colmillos De los reptiles Le daba también Nombre a los reptiles Y Por extensión Por ejemplo A los pedernales Al cuchillo A la flecha Itz Es una raíz Que alude Al filo Y a la punta Ha Significa agua Itza Es algo así Como el filo En el agua O la punta O la flecha El pedernal En el agua Y es una metáfora Para referirse A los chamanes Ese filo Esa punta Representa La capacidad De la conciencia De enfocarse Y el agua Es la conciencia Indiferenciada Eso era un título Honorífico Y también Es importante Conocer ese Origen Porque Habla mucho De cuál era La forma De vida Luego por ejemplo Entre esos relatos Si se leen A Zagún O Durán Y demás Que es lo que Describen De los pactos Que hacen Los originarios Con el demonio Pero bueno También interesante Si contextualizamos Luego para cazar Se hacían Una oración Para canalizar La tensión Y si cortaban Un árbol También Al sembrar La milpa Saludaban A los rompos Y procedían Pidiendo un permiso Y a concluir Cerrar Entonces esto Se asoció Con esta brujería Este pacto Y también Inclusive En varias fuentes Ya cuando aperezaban A estos A estos brujos Decían No es que Fulanito de tal Dice que en la noche Habla Y se convierte En animal Y ya por eso Lo asesinaban Ese era el elemento Suficiente No es que Literariamente Se convirtiera Se transformara Así como El hombre Y el oro ¿No? En su sueño Lo oye Y pues como Vamos Cuello ¿No? Si Bueno Hay que distinguir Las actitudes culturales Del chamanismo ¿Ves? Por ejemplo Hay culturas Que para cortar Un árbol Van y le piden Permiso A la foto Como si el árbol Hablaba Hablado Español Digamos ¿Ves? Otras lo hacen De otra manera Otras no piden Permiso Ni nada Y lo cortan Y funciona igual Esos son rutinas Culturales Enfoques Culturales Hay culturas Que creen Un dios Otras no creen En ningún dios Otras creen En varios dioses Personales Unpersonales Sustanciales Un sustanciales En fin La mente humana Es muy amplia Y seguimos hablando De rutinas culturales Hay por otro lado La posibilidad De ampliar la percepción Y entonces Salirnos De las rutinas culturales Me parece muy bien Que hayas mencionado Que en Anagua Hay cientos de miles De sitios Arqueológicos Reportados Aunque no abiertos Los abiertos Son unos pocos Por lo siguiente Eso es un indicador Muy confiable De creatividad Es decir El pueblo mesoamericano Manejando estas ideas Chamánicas Que tienen que ver Con un montón de cosas Que hoy se rechazan Por ejemplo Las plantas Dejó muestras De una tremenda creatividad La creatividad Es el indicador Del ahorro De la energía Si tienes energía Vas a crear ¿Cómo se mide La creatividad? ¿Qué cosa es creatividad? Y cómo distinguirla De lo que no es creación La creatividad Se distingue Por transgredir Normas Si un artista Simplemente repite Lo que hizo otro Eso no es un artista Y mucho menos un creador Ese no está aportándole Nada a la cultura Para aportarle a la cultura Hay que transgredir Lo anterior La cultura es un conjunto De normas Si tú quieres hacer algo Luego tienes que transgredir Una norma Tienes que ampliarla Tienes que anularla Algo Pero tienes que incidir Sobre la cultura Esta idea de transgredir Se puede ampliar A la percepción Como facultad biológica Es decir Si solo te limitas A lo que recibiste Al paquete energético Que recibiste por naturaleza Hay una ley Se llama entropía Y es que la energía Se va haciendo Cada vez más sedentaria Y menos útil Tú tienes que darle Mantenimiento a ese paquete ¿Quién te dijo Que el cultivo De tus facultades superiores Se limita al intelecto? Eso te lo dice La cultura cristiana de occidente Pero no te lo dice La biología La biología dice Que tienes un montón De facultades Y que debes cultivar Cada una de ellas A mí me parece lastimoso Una persona Que sabe leer Escribir Tiene una cierta cultura Tiene carreras y demás Pero cuando llega a su cama Y se acuesta a dormir No tiene ni idea De lo que puede hacer ahí Esa persona es un inculto En el sentido más profundo De la palabra Solo tiene una pequeña chispa De cultura Y todo lo demás No ha trabajado Nosotros tenemos Tremendos potenciales Y entonces hay que hacer Un esfuerzo para actualizar Podemos convertirnos En verdaderos creadores Pero para eso Tenemos que atrevernos A transgredir Normas culturales En otras palabras La cultura no te va a orientar Al chamanismo Las culturas siempre Han estado como a la saga Incluso opuestas Al chamanismo Es por eso que el chamán En cualquier civilización Incluyendo la mesoamericana Tiende a apartarse De la sociedad Es decir No solo la cultura De España Por ejemplo Atento contra los brujos También en Aragua Estaba prohibido Ejercer la brujería Y en el fondo Existía El miedo De la sociedad De una persona Que no